Imagínate que vas al restaurante y quieres comprar tu rico salchipapas con chorizo doble, ves el precio 20 soles, llamas al mesero, estás a punto de pasar tu tarjeta y en eso ves que te marca 25 soles. Tú le preguntas qué pasó, te muestra la carta y la carta ahora dice 25 soles. Les voy a mostrar varias tecnologías que van a hacer que la inflación sea mucho más jodida. Y estas son cosas que ya están dándose en muchas partes del mundo. Hay dos maneras de manejar esto, esperar que la situación venga, te jodas y preguntar qué pasó o ser proactivo y adelantarnos a la jugada. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Les voy a mostrar unas 6 u 8 tecnologías que van a hacer que todo se vuelva mucho más caro. Antes de iniciar, denle like al video si no el algoritmo me entierra y me deja perdido en el espacio. Y también recordarles que si desean trabajar conmigo pueden ir a inglés para cholos.com donde si no aprenden inglés en 6 meses les devuelvo el doble del dinero que es 6 mil soles. ¿Quién hace eso? Solamente Ancol Balta. Así que empezamos. La primera tecnología se llama precio de modelo dinámico. Dynamic Price Model. Lo podemos comparar con tu amiga prostituta. Todos tenemos una amiga prostituta que por lo general tiene una tarifa, pero si la quieres llamar el viernes o el sábado te sube 50%. Si la quieres llamar un feriado te sube el 100%. Y si huele que tu leche está guardada y que no la ves hace tiempo, te sube el 200% y te pide un pollito la brasa más una presa para llevar para su esposo. Algo así es el modelo de precio dinámico. ¿Y cómo funciona? Cuando ven que hay más demanda, te sube más el precio. Y cuando ven que la demanda está baja, te dan el precio regular. No es que cuando la demanda está baja, te bajan el precio. No, simplemente ahí te dan el precio regular. Esto es algo que se ve hace mucho tiempo en el caso de los taxistas. Por ejemplo, tú salías del concierto y si el taxista veía que había un concierto, puta, te subía 50 soles, 60 soles el taxi en vez del normal que era 10 soles. Pero hoy en día con el tema de las aplicaciones pueden todos tener una idea de cuál es la demanda y pueden subirte el precio mucho más rápido. Lo entendemos esto en taxis, en buses, aviones, tickets de avión. Se está dando también en lo que es Airbnb, pero hay zonas mucho más jodidas donde esto se va a dar y es incluso en la zona de los alimentos, en la industria de los alimentos. Hay grandes cadenas de restaurantes como Wendy's. Para los que han ido a Estados Unidos saben que es un Wendy's, es una cadena, un fast food. Están viendo también cómo implementar esto y por eso es el interés de que todos los menús y todos los precios estén en pantalla, no en un papel físico. Así ellos pueden modificarlo automáticamente según la data que reciben. Y en algunos países, los supermercados después de cierta hora, cuando saben que los mercados regulares y las ferias están cerradas, empiezan a subir los precios de sus vegetales y de otros alimentos básicos porque saben que tú no tienes otra posibilidad. Así que eso del precio dinámico es algo que cada vez va a ser más tangible y puede hacer que las cosas suban un 10% más sobre la inflación que ya tenemos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, olvidarnos de esa mierda de pago capricho. No sé si en otros países Latinoamérica existe, pero acá en Perú el peruano dice pago capricho y es una mierda eso. Pagar capricho significa que te van a cobrar todo lo que pueda y por eso tenemos que siempre comprar con tiempo, comprar descuentos y comprar lo que necesitas, no lo que el impulso te manda. Así que ese es el primer tip, que son los precios dinámicos, es algo que se viene. Luego tenemos el tema de la consolidación. El consolador. La consolidación es como los políticos. Pueden hacer lo que les dé la puta gana y ¿qué vas a hacer? O si no como la minería ilegal acá en Perú. Descubre que hay minería ilegal. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién le vas a reclamar? Nada. Lo mismo sucede con la consolidación y la tecnología está ayudando a que esto suceda. Les cuento cómo se puede manejar esto, pero antes recordarles que si desean suplementos pueden ir a josebalta.com con el código de descuento vaguito y el perro culazo se llevan cuatro quemadores por 200 soles más mi asesoría. Código válido por tres días. Suficiente. Pasamos. El tema está que el free market, el mercado libre, no la página sino el mercado libre, es algo que prácticamente dejó de existir hace mucho tiempo. Por el tema de las regulaciones, que las grandes empresas pedían más regulaciones para que los pequeños no puedan sobrevivir y el humano promedio que no tiene puta idea dice sí, más regulaciones y jodían al pequeño más bien. Y después también tenemos el tema de lo que le llaman la data collection, la colección de datos. Las empresas más grandes tienen acceso a más data, por lo tanto pueden tomar mejores decisiones que la empresa pequeña. Tienen mayor budget, mayor presupuesto para adquirir clientes, tienen acceso a mejor talento. Ellos pueden pagar a más dinero a sus empleados para quedarse con los empleados que saben cómo manejar AI. Y este empleado que maneja AI puede hacer el trabajo de 10 empleados. Entonces votan a 10 empleados y viene un empleado que hace todo con AI. Y los pocos empleos que quedan o que van a quedar que no puedan manejarse con AI, como por ejemplo el handyman, el mil oficios o la secretaria, les van a sacar el jugo a ellos porque ellos sí pueden tener economía de escala. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber una consolidación de las empresas. Ya se está dando y cuando tienes solamente unas dos o tres empresas grandes, ellos pueden acordar sus precios y qué es lo que vas a hacer. Acá en Perú tenemos el caso de SmartFit, por ejemplo. SmartFit se está comiendo todos los gimnasios. Yo por eso tengo mi gimnasio en mi casa, es mi seguro, por si se pone sabroso después. Hasta ahora no tengo problemas yo con los precios ahí, pero es muy probable que suceda. Cuando quedan pocos jugadores, en algún momento los precios van a subir. ¿Y qué podemos hacer? Porque hasta este punto es solamente masturbación mental, ¿no? Contando los problemas. Pero creo que primero tratar de buscar a jugadores pequeños y ofrecerles, comprarles cierto volumen, comprarles sus huesos, para los que siguen el canal saben que son los huesos. Y también, si eres freelancer, unirte con otros freelancers para alquilar una oficina entre varios. Puedes compartir costos con una secretaria y después todos se cogen a la secretaria, todos son felices. Y recordar que el freelancer, el independiente, siempre va a tener oportunidades, porque siempre van a haber problemas que a veces son problemas, pero son muy pequeños para que una corporación grande los agarre, pero tú sí los puedes utilizar. Así que un freelancer tiene que ser rápido, más rápido que una corporación. El siguiente es el tema del petróleo, que se estima que puede subir hasta 200 dólares. Acá no voy a excitarme con todos los motivos, pero se los resumo. El tema es que todos los medios de energía alternativos, solar, el tema de wind, el viento, no funcionan tan bien como el petróleo. Hay el tema de la energía nuclear, pero eso que lo están pateando, así que parece que todos van a regresar a lo que es el petróleo. Y sabemos que los carros a batería eléctrica es todo un asunto, así que muy probable, más la guerra, más impuestos sobre la gasolina que están poniendo en muchos países, y más Estados Unidos que tiene que recuperar su reserva, que la vendió en cierto momento. Todo eso va a hacer que el petróleo probablemente pueda subir hasta 200 dólares. Si tu negocio tiene márgenes ajustados, vas a estar jodido. Soluciones, tratar de digitalizar tus productos. Tengo un episodio de eso en mi emisora en inglés, Ancol Balta. Cómo digitalizar tu solución. Con eso te evitas el problema. Qué bueno, ¿no? Cómo digitalizar tu solución. Con eso te evitas el problema de la inflación. Esa es una. Y la otra es reducir la cantidad de jugadores que hay en el mercado. Mientras más middleman, mientras más intermediarios tiene tu cadena, más jodido vas a estar, porque sube el precio uno, sube el precio el otro, y a ti ya no te va a quedar nada de margen para poder negociar. Pasamos a la siguiente, que son los... Voy a hacer rápido los siguientes para no expandirme mucho. Sabemos que la atención es cortita. El... The third party apps, las aplicaciones intermediarias. Hace una semana compré mi ticket en Cine Planet y estaba 21 soles, pero luego fui al cine y en el cine estaba 18 soles. Son 3 soles que van, que se van para el intermediario, para quien procesa los pagos en el caso del cine. En el caso de alimentos también. El Uber Eats, todos esos, te cargan un porcentaje por ser los que procesan los pagos. Y a veces ese porcentaje puede ser 20%, 30% o hasta 40% si es que ayudan al restaurante a subir en el algoritmo. Y cada vez que tú utilizas una de estas aplicaciones y no le compras directo al restaurante, la plata no se está yendo a la comida, se está yendo a la aplicación. El uso de tarjeta de crédito, el tema del YAPE acá en Perú. Leí una noticia, no sé si ya se implementó o si no se va a implementar. Decían que iban a agregar un 2 o 3% de comisión para las empresas grandes. Y si eso lo hacen, lo aplica para las empresas grandes, las empresas grandes lo van a meter en el precio y después todos tenemos que pagar eso. Una experiencia rápida. Me pasó hoy día en el cajero de Plaza Vea. Tenía que pagar y la cajera no tenía cambio. Y como no tenía cambio, me dice, ¿puedes pagar con tarjeta? No, no, tengo el efectivo acá. Y tuvo que llamar a la amiga y me miraban de culo como si fuera mi culpa que ya no tuviera cambio. Y se está dando lo que le llaman de cashless economy. Algo que me he percatado, no quiero excitarme. Yo presto atención siempre cuando la gente paga en la bodega pequeña, en el minimarket. Y veo que la gente que paga con YAPE por lo general compra más y no se fija en los precios. Mientras que el que paga con monedita sí se fija. Pero pequeño detalle. Dos cosas más. Acá lo puse. Lazy new generation. Acá quiero poner un paréntesis. Que una generación sea vaga no es que todos son vagos. Es que el promedio son vagos. Así como en mi generación, en los millennials, decían que los millennials eran malos manejando dinero. Y yo puedo decir que sí, la mayoría de mis amigos son micios. ¿Por qué? Porque cualquier ahorro que tenían se lo gastaban en viajes, en vainas de diversión y no invertían. El detalle está que las nuevas generaciones su costo de oportunidad es muy alto. Su costo de oportunidad es quedarse en casa, viendo Netflix, jugando videojuegos, viendo buena calidad de porno. En mis tiempos yo me la jalaba mirando la revista Somos. Ahora ellos tienen buena pornografía. Y eso hace que muchos chicos no quieran trabajar por poco dinero. Quieren cobrar más. Pero al mismo tiempo, nadie quiere pagarles más porque prefieren contratar por más dinero a alguien que ya tiene experiencia. Y por eso muchos chicos están desempleados. Acá un pequeño tip para las nuevas generaciones. Sé que muchos siguen este canal. Para empezar, los que siguen este canal no suelen ser vagos porque si no estarían viendo mi servicio o cualquier vaina. Pero aún así un tip y es la calidad de padres no ha mejorado con los años. Si tienes suerte en tener un buen padre, suerte, respetos. Pero para la gran mayoría la calidad de padres está jodida. Así que tienes que buscarte un mentor. Un mentor va a hacer el trabajo que tu padre tal vez no está haciendo. A repente tu padre es un buen padre, pero ya depende de ti. Tú tienes que ver eso. E incluso si tu padre es un buen padre, no siempre él tiene todas las respuestas. Yo tuve suerte de papá Balta que él siempre fue, ¿cómo puedo decirlo? Humilde. Y cuando él veía que otra persona sabía más que él, él me decía, estudia a esa persona. Esa era la manera como papá Balta se manejaba. Nunca me decía yo soy el máximo, sino estudia ese, estudia ese. Y esa es la idea. Aprender del mejor cada cosa. Dos cosas más rápidas. Productos que no se pueden reparar. Es algo también que cada vez le meten más tecnología hasta el espejo de tu carro. El espejo de tu carro lo vas moviendo. Bueno, los carros que tengo ahorita ninguno, ni el escarabajo ni el gol tienen eso. Pero el SEAT y el JET así lo tenía. Si el microbusero viene, te cierra. Te rompe el espejo, está jodido. No puedes comprar un repuesto en la esquina. No es como el escarabajo que te vas a la victoria, lo caras y por 40 soles te consigues el papá. Así que pequeño detalle. Luego los celulares, ya saben, ¿no? No puedes cambiarle la batería porque la batería está incorporada y después de cierto update el teléfono se vuelve más lento. Entonces esa tecnología está haciendo que el celular se vuelva obsoleto más rápido y tengas que gastar aún más dinero, más inflación. Y lo último, acá voy a cerrar ya 12 minutos. Y esa es la parte donde Uncle Walter se excita y suelta su teoría de conspiración. Un poquito de agua. Antes de grabar este episodio lo he grabado en inglés para Uncle Walter. Es más, en Uncle Walter ya está este episodio en inglés y lo he hecho en inglés para que los que recién empiezan puedan escuchar esto y después escuchar el otro. Por el día de hoy. Normalmente siempre grabo uno diario de inglés y solamente dos en español. Vamos acá en la parte donde me excito con la teoría de conspiración. El mayor costo de la tecnología es la distracción. Y no voy a hablar de las redes sociales, no le voy a hablar de lo que ya saben. Le voy a hablar de lo que es la pérdida de lo que le dicen el self awareness, la pérdida de conciencia. Hoy día, y esto ya me ha pasado varias veces, pero hoy día fue también obsceno. Estoy en el gimnasio frente a un chico y estamos, no así boca a boca, pero cara a cara. Y le pregunto con mi sonrisa de imbécil, ¿no? Le pregunto, amigo, ¿estás usando los discos de 10 kilos? Sonriendo con cara de imbécil. Y el tipo estaba así mirándome. Y de nuevo, disculpa, ¿estás usando? Y me acordé de algo. Tienes que, voy dejando, tienes que hacer así como Miss Universo. Cuando hice así, recién el tipo abre los ojos y nos estábamos mirando todo el rato. El tipo abre los ojos y me dice, sí. Y yo, sí, ¿estás usando los discos de 10? Y dice, no, ya me lo llevo. ¿Cuál es el detalle? Que poco a poco se está dando que si tú no haces esto en la cara de una persona, la persona no despierta. Tú puedes estar, puedes estar desnudo enfrente de él y no se va a dar cuenta. La gente está perdiendo el self-awareness. Y eso es el tema de la visión. El tema de la audición también se está jodiendo. No solamente, bueno, acá les cuento una graciosa también. Hoy día tuve que acercarme a un señor en el gimnasio. Un señor, pues, tendrá 55, 60 años. Y ahora en el gimnasio todos tienen su aplicación de fitness. La gente nueva, antes le preguntaba al trainer los ejercicios, ahora todos tienen su aplicación de fitness. Pero muchas aplicaciones de fitness ahora incluyen una alarma cada vez que tienen que hacer el ejercicio. O sea, cada dos minutos suena y no suena un tutú, un tití, no. Suena una alarma como la que tienen los carros cuando retroceden que es bien jodida. Y en eso yo estoy en el gimnasio y escucho esa alarma una vez, otra vez y ya empieza a romper las bolas. Y me acerco y le digo, oye, un favor, ¿puedes bajar el volumen de eso? Y el tipo no se había dado cuenta. Nadie alrededor se dio cuenta porque todos están con los oídos bloqueados. Pero así como esa alarma hace que tu oído cuando no le gusta algo, dejas de prestar atención a lo que sucede. Es un mecanismo de defensa. Y no solamente sucede con esa alarma. Todos tienen megáfonos ahora. El microbusero tiene megáfonos. La que vende la leche de la agraria tiene su megáfono con campanitas que dice muuuu y suena la campanita de la vaca. Luego el ropavejero tiene su megáfono. Todos los carros ahora retroceden con alarma hasta un volván en gol, un volván en up, que es más chico que un volván en gol. Tiene la alarma. Las puertas, por suerte acá todos los vecinos ya he hablado con ellos, por favor quiten la alarma a sus puertas. Pero a lo que quiero ir, parece locura, pero recuerden, háganle caso a Ancol Balta. Lo que la tecnología está logrando es que tanto tu visión como tu audición le deje de prestar atención. ¡Mierda! De la puta madre eso, no eso. Pero es la verdad. Es menos self-awareness. Y ese menos self-awareness no es casualidad. ¿Por qué? Mientras menos self-awareness tienes, menos conciencia, no vas a ver las oportunidades porque siempre ya cerraste tus ojos y cerraste tus oídos. No vas a ver ni las oportunidades ni las verdaderas amenazas. Y todo se va jodiendo más. Parece, yo les digo, las guerras de hoy en día son bien, le dicen soft wars, guerras blandas. O sea, van haciendo cositas que van jodiendo a la población en un nivel que no te das cuenta, pero poco a poco te van jodiendo mucho más. Así que, generemos conciencia. Si tienes un amigo en el gimnasio que tiene esas alarmas, oye, por favor, baja tu mierda, ¿no? Mira, hay un reloj ahí, mira la hora nomás. O respira cinco veces y regresa a tu ejercicio. Y en general tratemos de ayudar a la gente a estar atenta. Creo que la atención es una de tus... Iba a salir otra rima, pero no salió. La atención en verdad es la diferencia entre tomar las oportunidades o perderlas. Espero que les guste este episodio. Ya saben, si quieren trabajar conmigo, ¿dónde? Acá está. Mi WhatsApp más cincuenta y uno nueve ocho noventa veintitrés nueve ocho seis. Dejo mi WhatsApp para el tema de inglés para cholos, para los suplementos y para mis audiobooks. Si están en el extranjero pueden unirse inglés para cholos y los audiobooks y los suplementos solamente para la gente de Perú. Quiero revisar sus comentarios y bendiciones que tengan un bonito fin de semana.